¡Suscríbete al canal! Estos siete puntos a los cuales me había referido en relación al comercio exterior. Habíamos visto que el acuerdo Perú-Unión Europea entró en vigencia el 1 de marzo del 2013. Fíjense cómo este cierre del acuerdo comercial ha tenido un impacto en nuestras exportaciones. En el año 2009 el porcentaje de comercio con la Unión Europea era de 16% y al cierre del 2012 el 18%. Es decir, la reducción de aranceles facilita el comercio con los países. A este mercado estamos exportando productos pesqueros, estamos exportando banano, espárragos, uvas y alcachofas. Luego también hemos cerrado el acuerdo comercial Perú-Costa Rica que entró en vigencia el 1 de junio de este año. Las exportaciones también a ese país crecieron, pasaron de 46 millones en el 2009 a 59 millones en el 2012. Costa Rica, ¿qué cosa es lo que le está comprando al Perú? Le está comprando productos plásticos, pastas y galletas. He sido testigo además presencial del interés que ha mostrado Costa Rica por iniciar negocios con las micro y las pequeñas empresas a raíz de un viaje que hicimos en Expo Centroamérica. Luego tenemos el acuerdo comercial Perú-Venezuela que entró en vigencia el 1 de agosto de este año. Y también ahí, aunque no mucho, pero igual también nuestras exportaciones crecieron de 2.3 en el 2009 a 2.6 en el 2012. Sabemos que Venezuela está comprando productos textiles, plásticos y cartón y que este año las ventas han caído en alrededor de 30% al mercado venezolano y estamos en tratativas para ver, encontrando otros mercados. El 5 de octubre se concluyó las negociaciones para un TLC integral con Tailandia y cabe señalar que ha sido uno de los TLC más largos de los que se han negociado porque estas negociaciones se iniciaron en el año 2003, o sea, 10 años. Y luego, ¿en qué productos nos beneficia este TLC con Tailandia? Pues en carnes de ave, en jurel, en caballa, productos congelados, harina y pescado también, que ya lo venimos haciendo, exportación de huevos, café y pastas. Y luego, ¿qué significa esto en términos generales? Que con la suscripción de estos acuerdos, con el cierre de estos TLCs, hemos logrado una cobertura total de nuestras exportaciones con preferencias comerciales que están alrededor del 95%. En el segundo punto era el referido a los nuevos acuerdos comerciales. Hemos cerrado el 22 de octubre último el inicio formal de las negociaciones de un TLC con Turquía. Esperamos que en menos de un año logremos ya ese mercado. Y en lo que resta del año estamos ya iniciando negociaciones con Indonesia. Los presidentes del Perú y de Indonesia se reunieron en Bali y anunciaron el lanzamiento de las negociaciones durante la reunión de líderes de APEC. La unión aduanera con Rusia, Kazakhstan, Bielorrusia, y también con la India, cuyo vicepresidente el día de hoy, el señor Hamid Ansari, se encuentra en nuestro país. Luego, en el tema de las oficinas comerciales en el exterior, ¿qué cosas es lo que hemos hecho? Ya estamos terminando este año con funcionamiento de 30 oficinas comerciales y para el año 2014 estamos subiendo a 34. Ustedes ven ahí la relación de las que están operando ya, son 18. Tenemos 4 en Estados Unidos, 2 en China, y luego en las capitales que se han nombrado en la mayoría de países de América Latina. Y las encargadas a la fecha, al 16 de julio, eran Estambul, con Dubái, era París, el consejero de Madrid, Lisboa también la tenía el consejero de Madrid, y en Rabat también la tenía el consejero de Madrid. Y a la fecha, con una publicación de una resolución ministerial publicada el 23 de octubre, hace un par de días, hemos terminado de encargar Caracas, París, Hamburgo, Londres, México, Milán, Rotterdam, Seúl y Yacarta. Con lo cual, esperamos, como les decía, este año estamos terminando con 30 oficinas y en el año 2014 terminaremos con 34 oficinas. ¿Ello qué significa? Significa un mayor número de puntos en los cuales vamos a tener una promoción directa, tanto de comercio, de turismo, como de inversiones. El presupuesto asignado para estas oficinas es de 107,7 millones de soles. Hemos avanzado en lo que es la facilitación de trámites a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es un sistema integrado que permite justamente gestionar en un solo punto y de manera electrónica todos los trámites vinculados al comercio exterior. Hemos ahorrado al país 20 millones de soles, hemos disminuido en 15% el tiempo dedicado a realizar estos trámites porque uno iba de una oficina a otra. Tenemos ya más de 17 mil usuarios en los tres años que hemos venido funcionando y se han incorporado más de 100 mil trámites. Significa 116 procedimientos administrativos y este año esperamos cerrar con 150 trámites incorporados en la UCE. Los otros tres componentes que ofrece la UCE son las mercancías restringidas, certificados de origen y servicios portuarios que ya cuentan con un marco legal ya que ha sido publicado el Decreto Supremo 012-2013 el 23 de octubre. Para esta labor contamos con un presupuesto de 1.4 millones de soles. Tenemos todas las actividades de promoción que se han hecho en el año 2013 y se participa a través de distintas formas, a través de las ferias, a través de la Expo Perú, siempre contamos con la presencia de los congresistas que nos acompañan y ayudan a difundir la oferta exportable de nuestro país. Tenemos misiones y ruedas de negocio. Los logros en el año 2013 han sido 48 ferias internacionales, han participado más de 876 empresas y se han hecho transacciones por 724 millones de dólares. Además, 41 misiones, ruedas de negocios, encuentros empresariales y la Expo Perú, donde participaron 1.318 empresas y se lograron transacciones por 415 millones. Hemos tenido en esta última feria expoalimentaria que muchos de los congresistas han visitado. Las OSEX lograron traer 480 compradores desde los puntos en los que se encuentran en el extranjero. Y para todas estas actividades, hemos presupuestado 58 millones de soles y hemos logrado ventas por 1.139 millones de dólares, es decir, 51 veces el presupuesto invertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!